muchachas suerte a todos un regalo para usted esto es un regalo para usted le gusta pues con eso mi gente como están bienvenidos a otro vídeo bueno hoy mi gente es un día súper especial hace unas dos semanas tres semanas algo así subí un vídeo en un semáforo de aquí de la ciudad de Ica Perú donde trabajan puras mujeres venezolanas y bueno gracias a dios una persona de mis seguidores que por cierto es peruano pero vive en canadá el señor pablo de verdad que me mandó una remesa mira acabo de retirar en interván 400 soles que son aproximadamente unos 120 dólares algo así entonces el señor me contactó sin ningún interés me dijo que quería ayudar a las chicas que trabajan allí y tal entonces ayer justamente me mandó 406 soles y es para que ayude a las muchachas que les regale algo de comida o que lo que yo quiera entonces el vídeo lo que quiero hacer es voy a ir a un mercado voy a comprar bastante cantidad de comida y voy a hacer unas unas cajitas llenas con víveres entonces voy a ir y se las voy a regalar seguramente hoy me van a ver haciendo dos vídeos con la misma camisa porque también justamente voy a ese mismo mercado porque allí trabaja un señor que vive en la calle que limpia las calles fuera del mercado Arenales entonces voy a ir y le voy a regalar ropa le voy a regalar una camisa un pantalón y unas sandalias y nada así que vamos a comenzar otra vez lo repito gracias al pana pablo de peruano que vive en canadá que me apoyó con 400 soles simplemente para que ayude a las chicas realmente esto yo lo valoro esto es importante para mí porque yo no tengo dinero si tuviera dinero ayudará a todo el mundo entonces me da oportunidad de hacer vídeo y puedo ayudar a otras personas recuerden lo que siempre les digo en mí a veces la felicidad no está en recibir sino en dar así que nada vamos a comenzar terminando de hacer el vídeo con el señor me fui a un supermercado con mi niño lo monté en el carro comenzamos a comprar de todo que se quechú fideos arroz aceite leche y otras cositas más luego de eso hicimos nuestra cola pagamos todo perfecto monte todo en la gran moto y al final de la noche termine de hacer las canastas luego en la mañana las monté todo y me fui a buscar a esas mujeres luchadoras mi gente acabo de llegar al lugar vean que están las chicas faltan varias creo que es porque pase muy temprano ya que tengo que ir a trabajar tengo que ir al gimnasio pero bueno vamos a esperar un ratito a ver cuando vengan todas voy a ir y les voy a entregar estos regalitos que tengo acá de sorpresa entonces vamos a ver que cómo reaccionan vamos a ver qué tal no quiero decirles que este regalo se lo envía el señor pablo de canadá es un peruano como dije al principio el vídeo que vive en canadá y vio el vídeo que hice contigo le parecita una chica súper tranquila simpática y entonces me dijo que quería colaborar con algo para que yo le hiciera este obsequio a ustedes que les parece te guste regalo agradecida 100 mil por ciento de verdad señor pablo llegar en canadá y acá venezolana nosotros les damos muchas gracias que dios le dé mucha vida y salud besos y bendiciones quiere decir algo de verdad agradecida sorprendidísima qué pensaste cuando yo me bajé de la moto y traje las canastas bueno con eso realmente es un obsequio pequeño pero aunque sea nos ahorramos algo porque a mí también me gusta este tipo de cosas para el señor y muchas gracias eso mismo pienso realmente es lo que yo pienso que no importa el tamaño del regalo y tú no sabía de nada de verdad no puede ser nunca que el vídeo fuera una persona salir de verdad de corazón y de su voluntad de verdad de querernos obsequiar el regalo nos estás muy agradecida de verdad porque con esto que no están ayudando para nosotros mucho 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 con esta gran ayuda y de verdad le damos muchas gracias amén 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 bueno también tengo ahí hasta otro regalo otra canasta que esa es para el señor un señor peruano que vende papel higiénico aquí en el semáforo con ustedes pero lamentablemente no ha llegado todavía pero ustedes se encargan de entregárselo y nada ellas yo las grabé hace unas 34 semanas aproximadamente donde mostraban cómo era tu trabajo trabaja cada una aquí en el semáforo así que le voy a dejar el vídeo aquí abajo en la descripción para que lo vean y entonces gracias a este seguidor les pude traer un obsequio a todas ustedes de verdad que siempre agradecido a ustedes por el tiempo siempre que vengo para acá excelente todo y me quedan todavía unas bolsitas que voy a ir como les dije a un semáforo a alguien de imprevisto y se la voy a regalar a ver su reacción muchacha suerte a todos gracias señor pueblo nos vemos chao acá vamos a llegar a un semáforo y vean que está una señora con su niña entonces vamos a llegarle de sorpresa a ver espero que me reciba el regalo porque a veces piensan que es mentira y no lo hacen pero espero que sí bueno aquí voy con el regalo vamos a ingresar para ver vamos a llegarle de sorpresa a la señora a ver qué dice hola señor un regalo para usted gracias padre yo le bendiga gracias ¿te gustó el regalo? sí padre gracias ¿no te lo imaginabas? no las personas buenas existen gracias padre chao vamos a llegar aquí al centro comercial plaza del sol y vemos que allá está otra señora una señora viejita que se pasa ahí todos los días vendiendo quesucu cualquier cosita entonces vamos a llegarle con la cajita vamos otra vez vamos a cruzar la calle vean que este es el centro comercial plaza del sol y la señora vende ahí todos los días entonces vamos a llegarle con el regalo hola señor ¿cómo está? esto es un regalo para usted gracias que se bendiga ¿le gusta? con eso no es puede con eso gracias acá tengo mi bolsita ajá póngalo ahí gracias ¿espera usted ese regalo? gracias madre bueno que tenga suerte con su venta chóquela gracias yo te bendiga amén 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 hasta aquí el fin del video obviamente yo entregar las bolsas después siempre utilizando las medidas de protección el gel antibacterial alcohol para ustedes saben prevenir cualquier clase de enfermedad para mí y para las otras personas espero que este video les haya gustado de verdad que estos tipos de cosas yo lo hago con la intención de que muchas personas o las personas que lo vean se toquen el corazón y que bueno algún día puedan colaborar con alguien en la calle que realmente no cuesta nada yo no tengo dinero pero sin embargo trato de hacer lo posible entonces otra vez gracias al pan a pablo de canadá el pan se portó a uno de verdad que este tipo de cosas a mí me encantan de verdad lo admito me encantan porque no sé me llena darle regalos así a las personas y bueno sobre todo cuando lo reciben con aquel cariño es increíble mi gente los dejo nos vemos en una próxima comenten lo que ustedes quieran que siempre pero siempre leo todos los comentarios y si quieres apoyar con algo suscríbete al canal o no te suscribas pero comparte el vídeo para que las demás personas vean y quizá logramos que otras personas se sumen a esta bonita causa nos vemos en una próxima chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video